Más de medio siglo después de su primera salida el Jueves Santo de 1961, sigue siendo la última y única gran aportación del arte contemporáneo a la Semana Santa de Sevilla. La genialidad de un artista y la determinación de una junta de gobierno se dieron la mano para que las vanguardias artísticas del siglo XX se colaran en el patrimonio cofradiero de la ciudad a través del palio de la Virgen de Los Ángeles. No fue casual que Juan Miguel Sánchez diseñara este conjunto de manto, palio, salla y corona para la hermandad de los negritos. La cofradía era consciente de encargar una obra insólita a un artista único para afianzar el carácter de una cofradía inimitable desde su cruz de guía. Bueno, la hermandad, según los datos que tenemos, la hermandad encarga esto y se hace el boceto allá por el año 58. Pero lo encarga porque ya tiene el tejido para conseguir un palio nuevo, perdón, un manto. El manto es como se lo tiene porque hay un hermano que dona tela, o sea, hace el compromiso de donar tela para hacer un manto nuevo para la Virgen. Este hombre fallece, Serafín Méndez, fallece en un accidente. Entonces la familia, para cumplirle los deseos del fallecido, se va a Valencia y compra tisú de oro y lo trae la hermandad y lo dona los metros suficientes para hacer lo que es el palio. Entonces la hermandad tiene ya el tejido. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, en ese momento está don Enrique García Carnerero, que es el hermano mayor. Don Enrique García es el nombre con mucho dinero. Es un hombre, es una industria de Sevilla que tiene una ferretería en la Plaza del Paz, próspero. Hace muchas cosas, de hecho la capilla la construye él también, la reconstruye, mejor dicho, porque cuando se hundieron, se hundió las vigas. Entonces, pues tiene a bien, porque el mayordomo que estaba era su médico personal, se ponen a eso y se consigue que se haga el tema. Y el Juan Miguel es cuñado del mayordomo, del don Luis Rivas. Bueno, realmente la obra fue una confluencia, ¿verdad? En realidad, Juan Miguel quería arrostrar el reto de hacer para la Semana Santa, para su cofradía, era hermano, también, una obra libre. Es decir, que no fuera la repetición de la repetición de la repetición de lo que alguien creó, pues, 60 años antes, ¿no? Y, claro, eso solamente fue posible porque la obra fue financiada enteramente. En cualquier taller de bordado de Sevilla aquello no se hubiera hecho, porque Juan Miguel Sánchez no solamente hizo el diseño, dibujó en su tamaño natural las piezas, sino que dirigió la obra de los bordados. Yo recuerdo que quienes estábamos en la hermandad en aquella época, yo era un chaval de 14, 15 años, a final de los años 50, íbamos todos los meses, un domingo al mes, al taller de las Trinitarias, a ver cómo iba el manto. Y, a veces, el manto iba más atrasado que lo que habíamos visto el mes anterior. ¿Por qué? Porque si algo no respondía a la idea que Juan Miguel Sánchez tenía en la cabeza, pues, se deshacía. El palio de Juan Miguel no se encuadra dentro del neobarroco que imperaba en la Semana Santa. Se trata de una interpretación modernista basada principalmente en el art déco. Su ornamentación responde a un rico programa iconográfico donde cada elemento tiene su sentido. Pero para entender su significación como obra global, hay que encuadrarlo dentro de la producción de Juan Miguel Sánchez. Juan Miguel, hay que destacar una cosa, que es el gran aprendiz, es el gran absorvedor de conocimiento. Su estética es heredada directamente del interés por los conceptos vanguardistas de Gustavo Bacariza, pero siempre visto desde el prisma o de la óptica de nuestro entender la vanguardia. Bacariza convivió de forma directa con el impresionismo, convivió de forma directa con el cubismo, convivió de forma directa con el fobismo y todo eso se va a ver perfectamente en la obra. Bueno, pues esto, quien mejor lo va a saber sintetizar es Juan Miguel. ¿Y dónde? Pues en un género que él cultiva y que es donde va a ser un verdadero maestro, que es el cartel. Entonces, en alguna de sus obras, Juan Miguel, y desde luego en el Paso de Palio, se liberó de los corsés y de las hipotecas del academicismo estricto, que era obligado en las facultades de Bellas Artes y en lo que podríamos llamar la pintura oficial, y pudo crear más libremente. Y creó realmente un paso de palio que, bueno, pues al decir de personas tan poco sospechosas de no cotizar la tradición, como es, por ejemplo, el periodista Antonio Burgos, pues dice que hay tres pasos de palio en Sevilla que son canónicos, es decir, que tienen un sello especial y que, por tanto, deben de ser los más valorados. Y se refiere al paso de palio de Cajón de la Cigarrera, al paso de palio de la Macarena y al paso de palio de la Virgen de los Ángeles de la Cofradía de los Negros, como tres ejemplos, tres paradigmas valiosos en sí mismos. Juan Miguel se le puede comparar a Juan Manuel, es decir, Juan Manuel a principios de siglo rompe todos los esquemas que hay, crea las capas de cola, las corazas de la Macarena, los armados de la Macarena, entonces Juan Miguel crea esto. Y esto ya lo tenía él un poco porque era su arte, es decir, parte de todos los diseños, de todas las figuras que hay aquí, se pueden ver en las mortitudes de iglesias que él pinta y decora, porque fue en Santa Teresa. El paso de palio tiene una significación, bueno, cofradiera importante, una significación artística importante y tiene también una significación simbólica porque utiliza elementos de un lenguaje que no es accesible, evidentemente, a todo el mundo, pero que quienes conocen, digamos, la utilización de elementos para referir, por ejemplo, a algunos atributos de las letanías y demás, pues ahí están. Claro, bueno, en la corona misma, por ejemplo, en la corona hay algunos elementos que no están ni en el manto ni en el palio, como algunos racimos de uvas. Si en nuestra Semana Santa entendemos que hay estilo bizantino, el palio de la Virgen de la Concepción, que hay estilo neorenacentista, como puede ser el palio y manto de la hermandad de los estudiantes, ¿por qué no va a haber un concepto estético que sea, bueno, pues otro neo? Porque, en definitiva, cuando se ejecuta el palio de los negritos ya había pasado el concepto modernista, entonces estábamos hablando de un neomodernismo muy revisado, muy elaborado, muy meticulosamente diseñado. Bueno, pues afortunadamente la hermandad de los negritos de Alpaso encarga el diseño, y bueno, y ahí lo podemos ver, un manto originalísimo, un palio originalísimo, nos estamos entrando en si gusta o no gusta, pero que duda cabe que la hermandad de los negritos demuestra tener una gran personalidad a la hora de dar el paso, de rematar el paso, de ejecutarlo y de seguir enriqueciéndolo con el paso del tiempo. En Sevilla es bastante general el reducir la tradición a las formas, aunque se pierda la tradición en las funciones y en los significados de las cosas. Esto es muy importante y muy grave. Por otro lado, porque yo cuando se habla de la continuidad de la tradición, bueno, yo siempre pregunto, ¿la tradición en las formas, en las funciones, en los significados, en cuál de las tres cosas? ¿En las tres? ¿En dos? ¿En una? ¿En cuál? Entonces, claro, yo diría que el reinado de las formas, el reinado de las formas sobre las funciones y los significados. Claro, esto en el mundo cofradiero significa también eso de apostar sobre seguro. Bueno, se hace una cosa más, que es más o menos igual que otras cosas que hay ahí, pero sin riesgo. Hoy en día sería impensable, entendiendo que el nivel cultural de los hermanos mayores y de lo que gira en torno a una hermandad, sería impensable que un hermano mayor diese el paso y le encargará, por ejemplo, a un autor contemporáneo, le encargará un proyecto de un paso de palio completo. Hoy en día, por el miedo al que dirán, por el miedo a que me crucifiquen dentro de mi hermandad, por el miedo a uno mismo y por los complejos que uno tiene adquiridos desde hace mucho tiempo, bueno, pues nos limitamos a hacer lo que buenamente Dios nos dio a entender. Y exigimos al orfebre, al maestro orfebre, al maestro bordador, que se limite a hacer lo que toda la vida de Dios he visto en la hermandad, que nada más y nada menos que la hojilla, que el cardo y que el elemento ornamental barroco repujado. Cuando decimos aportar algo nuevo al mundo del bordado, al mundo de la orfebrería, al mundo de la talla, pues no significa que aquí tengamos que hacer ni las cuevas de Altamira, ni tampoco hacer el techo de la ONU que hizo Barceló, para nada. Aquí estamos hablando de que se pueden hacer las cosas desde una óptica contemporánea, dentro de lo que tú quieres expresar y entendiendo para dónde va dirigido. En este caso va para una hermandad. No estamos hablando que esto es una hermandad en la calle, es dar culto público y además el paso tiene que reunir una serie de condiciones para que tú puedas... Bueno, pues hay artistas que, me consta, porque yo los he visto, tienen proyectos magníficos de manto, proyectos magníficos de espalios, que serían unos grandes hitos en la Semana Santa de Sevilla. Como está ocurriendo, por ejemplo, con la hermandad del Valle, que da el paso al frente, que arriesga... La hermandad se preocupa por aportar algo nuevo. Y ese gran hito, esa gran aportación que hace la hermandad del Valle en estos dos últimos años, de hecho el año pasado con Guillermo Pérez Villalta y este año con Manolo Salinas, bueno, pues si sigue por esta línea, dentro de nada, y si el Consejo no pone solución a esto, el gran cartel de la Semana Santa de Sevilla es la Verónica del Valle, sin duda. Eso lo tengo clarísimo. Bueno, yo tengo una anécdota, que saben al hilo, cuando se cambian los respiraderos antiguos, por esto, que no eran de Juan Miguel, pues yo de una compañera me dijo que estábamos haciendo un crimen, porque sustituía aquellos respiraderos por unos nuevos que íbamos a hacer, porque eso era un crimen, y no eran de Juan Miguel. Es decir, creo que eso puede decir mucho lo que diría Sevilla, si tocáramos una pieza de esta y la cambiáramos por otra actual, aunque tuviera mucha calidad. Eso sí, podrán algo tan subjetivo como gustar, gustar más, gustar menos a unos o a otros, etc. Pero yo creo que hay elementos, incluso pasos enteros, que están contribuyendo al patrimonio de esta ciudad, no solamente de la hermandad, de la propia ciudad. Y otros que son muy ricos, son muy agradables a la vista, se mueven muy bien en la calle, pero no son aportaciones interesantes al patrimonio de esta ciudad.